Hola amigas, soy Lure. Aquí les traigo esta otra compra que hice el día de hoy. La hice en CVS y en Target. Los Listerine quedan completamente gratis. Están en la promoción de que si gastan 10 dólares en este producto, les regresan 5 dólares. Y la máquina roja ha estado dando un cupón de 5 dólares de descuento si gastan 10 en estos productos también. Yo usé cupón de 1 dólar que ya tenía tiempo con ellos, que una vez me los encontré en una tienda. Y al final me quedaron completamente gratis y con ganancia. Las Colgate las volví a hacer. Hay cupón para printear en cupones.com de 1 dólar. Y también usé uno del 30% de la máquina roja en productos dentales. También quedaron completamente gratis. Y los Huggies están en Target en la promoción de que si compran 2 cajas, les dan una tarjeta de regalo de 15 dólares. Yo usé 2 cupones de 3.50 que estuvieron disponibles para printear en cupones.com. La verdad no sé si aún estén, pero han estado poniendo últimamente seguido pañales del Huggies para que chequen. Y al final cada caja queda en 13.99. Se me hace muy buen precio porque pues ya ven que nosotras las que tenemos bebé necesitamos pañales seguido. Y los Listerines y las Colgate completamente gratis para que chequen. Aquí está mi recibo de los Listerines. Solo 28 centavos fue mi subtotal y me regresaron 5 dólares para atrás. Bueno, se cuidan mucho y espero y aprovechen estas ofertas que últimamente han estado varios productos gratis. Bye.